Estás escuchando El Dólop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badia, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema. Y en esta ocasión el tema va a estar un... Creo que va a estar un poquito corto, pero está muy interesante. Creo que te va a gustar. Este sí que de todos modos los vamos a... Se va a soltar un small up el jueves para que digan, Ah, mira, tal vez el uno estuvo cortito, pero ya con los dos. Dos por uno. Sí, dos por uno. Va a estar chido. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandibla. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va a... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1691. El reconocido astrónomo inglés Edmund Haley presentaba una nueva teoría. ¿Es el de Haley's Comet? Exacto. Haley es recordado por sus conocimientos sobre la naturaleza de los cometas. Fue el primero en reconocer su periodicidad elíptica e identificar con precisión la naturaleza cíclica del cometa que ahora lleva su nombre. Cometa Haley que es responsable por un suicidio masivo también. Es lo que sí viven ahorita todos los... Gente que usaba Nikes blancos. Pero fue en 1691 cuando Haley elaboró una teoría sobre la Tierra. Dedujo que el campo magnético de la Tierra cambia porque la Tierra es hueca. Haley dijo que la Tierra consta de un cáscarón hueco de aproximadamente 500 millas, como 800 kilómetros de espesor, dos capas concéntricas internas y un núcleo todavía más interno aproximadamente de los diámetros de Venus, Marte y Mercurio. Y aumentó una predicción así de... Entonces son varias como esferas dentro de esferas que se van como moviendo... Una dentro de la otra. Dijo que las atmósferas separaban cada capa, cada concha y que cada capa tenía su propio polo magnético y que las esferas giraban a diferentes velocidades y por eso se cambiaban los polos. Porque estaban girando constantemente dentro de sí mismos. Excelente episodio Eduardo, gracias por esa nueva información. Sí. Y digo, es un científico que descubrió un cometa. Ajá. Sí, claro, porque obviamente sabemos que un científico que hace un descubrimiento tiene la razón siempre. Siempre. Haley también pensaba que los seres de la Tierra hueca vivían en el centro de nuestro planeta. Mi tipo de científico, güey. Mi tipo de científico. Dime más, por favor. Obviamente si hay un hoyo ahí, tiene que haber gente viviendo de adentro, güey. Claro. Reptilianos, nazis. Dijo seres de la Tierra hueca, no especificó. Todavía no existía el concepto nazi como tal en 1691. Qué bonitos tiempos. No sé todavía si ya había... Creo que no sé si ya conocían a los reptilianos o no en esas épocas. Voy a suponer que sí. En África, sí. Han estado siempre. Y la idea de una Tierra hueca perduró durante los próximos siglos. A pesar de que no existían pruebas científicas de ningún tipo. Todas eran conjeturas. Esto fue una hipótesis. Dijo, pues igual ella es hueca. Y luego la gente dijo, a huevo. Es que está padre que brinca de cómo explico este fenómeno de que cambian los polos. Ah, pues podría ser porque se han encontrado astros, ¿no? ¿Por qué se mueve esa estrella rara? Ah, es que hay que tener una estrella a un lado. Y luego ya cuando hay telescopios dicen, ah, sí, mira, ahí estaba la estrella. Hasta ahí está bien. Ya que ese brinco hay personitas ahí adentro. Ahí se necesitas un poquito más de pruebas, creo yo. Y es que pasa muy seguido. De hecho, creo que hasta nosotros hemos caído en esos encabezados acá súper luego como emocionantes de avances de la ciencia. Que ya cuando te metes nomás es una teoría o una predicción que no tienen pruebas, no tienen evidencia. Y apenas la están investigando. Ajá. Como que encontraron vida en la atmósfera de Venus. Exacto. Es de, ah, qué chido encontraron vida. Ah, mira. Bueno, hay un gas que por lo general lo hacen vidas, cosas vivas, son pedos de bacterias. Sí, exacto. Ajá. Y nosotros nos fuimos por el huevo. Hay taliencitos que viven en Venus. De BD. Mira, no sabemos si no o si sí. Pues de ahí vinieron las mujeres. Sí, sí, es cierto. La idea de Hailey de que una raza de seres racionales viven en el espacio hueco de la Tierra resonó en la gente durante todo el siglo XIX. Y esta idea se esparció gracias a la creencia en Dios. ¿Qué? Ah, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué no roban todo? Cuando te explique el brinco de lógica vas a entender qué pedo. Se pensaba que todos los planetas que giran alrededor de un sol deben sustentar vida inteligente como la Tierra. Porque Dios crea todo y nunca crea nada sino un propósito. Por lo tanto, Dios había colocado vida en otros planetas para que fueran habitados de la misma manera como el nuestro. Y es probable que estén adentro porque las condiciones de afuera no son como en la Tierra. Entonces tienen que vivir adentro en el centro de cada planeta. Ok. O sea, hay munonitas y así. Munonitas, este... Venuncianos. Venuncianos. Marcianos. Ajá. Esta hipótesis se le conoce como la pluralidad de los mundos. Es un pedo de que crees tanto en Dios que cuando te dicen, Ah, es que no, güey. No nomás es este planeta. Ah, hay más planetas. Todos los hizo él y todos tienen vida. Todos tienen a un güey con el de lodo. Ajá. Con su esposa. Ajá. Y hay víboras que hablan. Sí. Y hay hijos que matan a sus hermanos. Y circuncisión. Todos están circuncisados en todos los planetas. O sea, habría... Habrá... Digo, si existiera la vida en todos los planetas así creada por el mismo Dios. Qué hueva, ¿no? O sea, como que hueva ser ese güey y estar repitiendo. O sea, ya sería como un trabajo de maquila. Copy-paste, copy-paste. Ajá. Sí. Pero estaría padre para nosotros. Supongo. Tener amiguitos allá. John Cleaves Sims Jr. Nació en 1779. Parte de una familia muy bien acomodada. Su tío delegado del Congreso. Era muy famoso en esa época. También luchó en la Guerra Revolucionaria. Y sirvió en la Suprema Corte de Nueva Jersey. Sims agregó... Es Junior a su nombre para que no lo confundieran con su tío. Porque se llamaban igual. John se unió al ejército en 1802 a sus 22 años. Tuvo mucho éxito en su carrera militar. Durante la Guerra de 1812 se desempeñó como capitán. Luchó y ganó un duelo. Que era muy común en eso. Así de, ah, te reto un duelo y luego... Eran buenos tiempos. Aprendió francés y español. Y se casó con Marian Longwood. Luego en 1816 dejó el ejército y se estableció en St. Louis. Para comerciar con los indios Fox. John era un pensador radical y un pseudocientífico. En diciembre de 1817, John vio un cometa explotar de una manera que interpretó como una indicación de que no solo era hueco, sino que también estaba abierto en sus polos. ¿What? En realidad era un meteorito que se estaba deshaciendo en la atmósfera. O sea, sí, ¿cómo llegó esa? Como decir, wow, qué buen brinco de lógica. Ajá. Y de ahí extrapoló que todos los planetas eran huecos. Si esa madre es hueca, todos son huecos. En 1818, un volante que se anunciaba como la circular número uno comenzó a aparecer en los buzones de Estados Unidos. Estaba dirigido a todo el mundo y proclamaba una teoría original y totalmente estadounidense de la estructura y geografía de la Tierra. Cito. Declaro que la Tierra es hueca y evitable por dentro. Contiene una serie de esferas concéntricas sólidas, una dentro de la otra, y está abierta en los polos. Juro mi vida en apoyo de esta verdad y estoy listo para explorar el hueco. Si el mundo me apoya y me ayuda en la empresa. Firmado por John Cliff Sims Jr. de Ohio. Por favor, dime que esto va a terminar en una carrera por el hueco. Por el hueco de la Tierra, güey. Casi, güey. Pero qué huevos de estar tan casado con una idea. Porque ahorita dices, ah, yo creo en esto y nomás lo tuiteas, güey. Está para ti Navidad. Pero antes tenías que imprimir circulares, mandarlas por correo, güey. Es el primer GoFundMe, güey. Sí. Cito. Tengo listo para la prensa un tratado sobre los principios de la materia en el que muestro pruebas de las posiciones anteriores, explico varios fenómenos y revelo el secreto dorado del Dr. Darwin. Mis términos son el patrocinio de este y de Nuevos Mundos. Se lo dedico a mi esposa y sus 10 hijos. Su esposa ya tenía 10 hijos que no eran de él. ¿Que no eran de él? Ah, era padrastro de 10 hijos. Pido a 100 compañeros valientes, bien equipados, que partan de Siberia en la temporada de otoño, con renos y trineos sobre el hielo del mar helado. Me comprometo a encontrar una tierra cálida y rica, provista de vegetales y animales, si no hombres, al llegar a un grado al norte de la latitud 62 y regresaremos en la primavera siguiente. Güey, vamos a hacer una aventura, güey. Qué buenos tiempos. Este güey nomás fue de, eh, quiero a 100 personas, vámonos a Siberia. Vamos a encontrar un lugar más bonito adentro de la tierra. Y luego nos regresamos en primavera. Va a estar bien vergas. Créanme. Ay, ajá. Fuente, créeme, güey. Sí. Obvio, yo estaría ahí. ¿Va a haber renos? ¿Va a poder? ¿Hay renos? Sí, sí, hay renos. Vámonos. O sea, los renos son los que te vas a llevar tú en tu trineo, pero sí hay renos. Vámonos, yo estoy. Es probable que haya renos adentro, pero con menos pelo porque ya no sé frío. Porque eso sí, el creer que tal vez hay esas cosas. Irte a buscar y decir, eh, pues no sé, no sé qué va a pasar. Y es que también estamos hablando de un güey que, o sea, él les está diciendo, yo tengo las pruebas, yo les puedo demostrar que esto es real, güey. O sea, la fuente del conocimiento soy yo. No, yo, mi papá Darwin. Nomás name dropping. Sí, es lo que quiero decir, es que avientan nombres así. John imprimió 500 copias de su circular y las envió a sociedades filosóficas, universidades, gobernantes, gobiernos extranjeros, políticos estadounidenses y filósofos naturales en Estados Unidos y Europa. Y también en cada copia que mandaba de su circular, adjuntaba una copia de un certificado que acreditaba su cordura. ¡Ah, ja, 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 ja! Muy bien. Este güey fue con alguien, no sé, si con un psiquiatra, un psicólogo o alguien que le dio un certificado de no estás loco. Pónselo a las cartas donde es que la tierra es hueca en esas 100 güeyes que vayan a sacrificarse por ti. Eso habla bien de él, él sabe lo descabellado que es esto y básicamente dijo, y aquí está un científico está diciendo que no estoy mamando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Desafortunadamente, esta circular fue recibida como algo ridículo. Pero eso no disuadió a John Él continuó promoviendo su teoría Sin descanso durante la siguiente década Hasta que finalmente obtuvo Algo de respeto y apoyo Este güey es la prueba de que Puedes decir lo que quieras Y te van a ridiculizar al principio Pero si lo sigues diciendo por años La gente va a decir, ah cabrón Este güey sigue diciendo lo mismo Claro, en algún punto alguien estaba chingue chingue Con que las cobijas necesitaban mangas Y todo el mundo le decía Estás mamando Y él, no, estoy cuerdo Y ahora tenemos snuggies Y se venden un chorro Y porque la gente decía Ok, tenías razón En 1820 se mudó a Newport, Kentucky Al otro lado del río Cincinnati En Newport había una avanzada Emergente de ciencia estadounidense Ahí John se dedicó por completo A promover la teoría de la tierra hueca Recorrió el país Dando discursos sobre su tremenda Teoría Los honorarios por las conferencias que daba Y las donaciones de sus seguidores Cubrían sus viáticos Pero nada más El güey para ¿Suficiente? Pues no, porque dejó a su familia endeudada Oh O sea, cubría sus viajes Pero no No daba de comer a sus 10 hijastros Y esposa Y todo Sobrevivían con los alquileres de las granjas Que les heredó su famoso tío Y con la ayuda de su hermano Peyton Que de repente les daba algo de dinero Para aportar a los gastos Se decía que John era un investigador inteligente Informado e incansable Que estaba 100% convencido de su teoría Y también era completamente inmune A la vergüenza del ridículo Y las críticas Eso es lo más importante, güey Cero vergüenza Y estaba acuerdo Nunca culpaba a sus críticos Por no ver la verdad Él decía que era su culpa Porque no estaba comunicándose apropiadamente Para que le creyeran, güey Es de Aparte es humilde Ajá, no es tu culpa que no me entiendas Es que no te lo estoy explicando bien No te he comprobado No te he dado las pruebas que tú necesitas para creerme Exacto La primera referencia a su teoría Se encuentra en una carta a su hijastro Anthony Fechada el 17 de agosto de 1817 Cito De la curiosa formación de Saturno Infiero que todos los planetas y globos son huecos Y no da más detalles Es todo lo que le dijo Si de la nada Si Anthony Querido hijastro Anthony El invierno está culero Creo que no la va a librar tu hermanito menor Infiero que todos los planetas y globos son huecos Sin más por el momento Tu padrastro que te ama Chido padre Necesitamos dinero para el funeral Para la tuberculosis del pequeño Timmy Que se nos acaba de morir Menciona a Saturno Porque el astrónomo francés Jean-Jacques de Mayran Tenía una teoría sobre los anillos de Saturno Él había dicho que el anillo de Saturno Era un remanente De una capa exterior que tenía el planeta Que se había roto Se había quedado nomás un anillo Y que el resto de los pedazos habían caído a la Tierra No sé cómo llegaron de Saturno hasta acá Pero eran otros tiempos Y era Francia Sí Y éramos muy tierracéntricos Casi todos los astrónomos rechazaron la idea Pero Jean se aferró a ella Así aferradísimo Como yo a esta barba Luego propuso que las montañas apalaches Eran los restos de un anillo colapsado Que una vez rodeó la Tierra Dijo Ah no sé Esas montañas antes eran un anillo Obviamente ahora Se desmadró y ahora son montañas Le tengo que dar crédito Porque técnicamente Toda la ciencia empezó así Ajá Nomás que se fue quedando lo que Lo que se ha sido comprobable Ajá Pero eso nada más tiraba cualquier cosa Y luego no la comprobaba Y decía que por el solo hecho Que se le había ocurrido Ya estaba comprobado I love this man Lo sigo amando Jean también insistió En que se le ocurrió esta idea Por su cuenta A pesar de las ideas de Hailey A pesar de la propuesta de Benjamin Franklin De que la Tierra estaba Hueca y llena de gas A pesar de la teoría Del matemático suizo Leonard Euler Que decía que la Tierra Era completamente hueca Pero sin capas concéntricas Y que tenía un sol De 900 kilómetros En el centro En el diámetro Perdón De diámetro en el centro Y que tenía entradas en los polos También a pesar de que hay mitologías De cientos de culturas Que hablan sobre mundos subterráneos Él dijo No, yo todo lo inventé Es mi idea Es así Me falta citar a ese güey Ajá Hay muchas cosas Hay muchas referencias Desde las culturas griegas Los celtas Los mayas venimos Del centro de la Tierra Es toda la cultura Todo eso viene Hispana Es de que salimos De dentro de la Tierra Tienen los nativos americanos Tienen esas ideas Prácticamente Casi todas las culturas aborígenes Tienen por lo menos Alguna historia O alguna fábula O alguna metáfora O algo que habla De un mundo subterráneo Donde habitan otros seres O de donde provenimos nosotros Y este güey dijo No, yo lo inventé John tomó prácticamente Todos los datos que encontraba Y los metía en su teoría Incluidas las descripciones De las nubes de Magallanes La aurora boreal Los componentes De la variación magnética Las distribuciones de temperatura Los patrones de viento Las corrientes oceánicas Las prácticas de caza De los aborígenes Las migraciones de animales La distribución de madera flotante En las costas de Nova Assemblia Todo esto demostraba Que la Tierra era hueca Todo de alguna forma Demostraba que la Tierra era hueca Me hago pipí en la cama La Tierra es hueca La Tierra es hueca Puse cuerno a mi esposa La Tierra es hueca Estaba la abertura ahí Enfrente Y pues pasó Todo es porque La Tierra es hueca Sí, pues ¿a dónde ¿a dónde se ve el agua El escuzado? Al centro del hueco De la Tierra Ya habías cusados En 1800 Pues tenían que cagar En un hoyo Pues era un hoyo nada más O cagaban en cubetas Y la tiraban por la ventana ¿Y dónde se va la caca? Va bajando y bajando Y bajando Al centro de la Tierra Abajo, Eduardo Es que, güey, cómo O sea, cómo Técnicamente no está tan mal Porque ahorita se supone Que lo que sabes Que es como magma Pero está comprimido Tanto que es como sólido Pero sigue siendo un líquido Pero no está lo que diciendo No es lo que está diciendo Él vio una pluma Y vio un hueso Y dijo Esa madre es hueca Entonces Todo es hueco Pues porque Mira Nadie sabe cómo vuela El abejorro Pero vuela, ¿verdad? Porque está hueco Pesa menos Había algunos problemas obvios Con la teoría que tenía De que había vegetación ¿Cómo? ¿Todo? Para empezar Ajá Por ejemplo La vegetación necesita luz Y calor para crecer Pero John tenía respuesta Para todo Él decía No, güey, es que mira Hay atmósfera densa En los polos Y eso causa Refracción en la luz Correcto Entonces los rayos de luz Se doblan Ajá Y entran por el hueco del polo Al centro de la tierra Y el clima adentro Está agradable Ligero y cárido Me has convencido Todo eso tiene sentido Yo no soy científico Pero eso es claro que sí Así era Para todo tener respuesta Le decías Entonces A ver ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Por qué no hay luz? Ah, no Es que la luz se dobla Y entra Hay espejos adentro Y aparte tienen LEDs Cuando la gente señaló Que teóricamente No habría gravedad En el centro de la tierra Porque la gente No podría vivir ahí Porque no hay gravedad Dijo Ah, no es que Newton Se equivocó Con su teoría La gravedad Este güey Es inmune a todo Tiene una idea Y no ve para nada Tienes que admirar Su perseverancia Y pasión Terquedad Es terquedad No es perseverancia Y pasión Es terco Y las reacciones De la comunidad Científica Nunca fueron las mejores Aunque de repente Algún científico Lo alentaba Que siguiera Pero la norma Era Tratarlo Como Chuyo loco Como a Santana Así que Dejen que se meta Al pinche hoyo Dale O Mejor de los casos Se encuentra Que es hueca Mejor de los casos Se nos muere Y ya no tenemos Que lidiar con este güey Exacto Y de hecho Este El historiador natural Thomas Lay Escribió sobre Sobre John Y con esto Creo que describe Cómo sentía la mayoría De la comunidad científica Sobre este güey Cito La locura parcial De este hombre Es de una naturaleza singular Le hizo pervertir El sustento De una teoría Evidentemente absurda Todo el dato Que ha podido recoger De un vasto número De autoridades Parece estar familiarizado Con todos los trabajos De los viajes De Hearn Y Humboldt Y no hay un hecho Que se pueda encontrar En estos Que no consiga Con considerable ingenio Aportar el apoyo De su teoría favorita Al escuchar Las exposiciones De la concavidad De nuestro globo Sentimos ese interés Que inevitablemente Es despertado Por la aberración De una mente No regulada Yo estoy cuerdo ¿Eh? Mira yo aquí Tengo mi papelito Dice Que no estoy loco No Seré irregular Pero estoy cuerdo Que también ¿Qué era la cordura En esos tiempos? No Que no Que creyeras en Dios Ok Y pues obviamente Dios hizo la tierra hueca Porque todos son huecos Para que todo el mundo Viva adentro Que hubieran vampiros Que creyeras en los vampiros Eres cuerdo Entonces gracias Adelante Sigue con tu investigación En sus viajes John conoció Es y su amigo De el Major Thomas H. Long Quien estaba En la Este sí Major Tom Era Este Estaba en una expedición De En su primera etapa De la exploración Del territorio Del noroeste Long fue uno de los que Como que alentó A Sims A que Dice Ah pues tú dale Wey Tú vas bien John estaba siendo Ridiculizado principalmente En los periódicos Y los medios de comunicación Pero Empezó a ganar Popularidad en el oeste Donde pasaba Gran parte de su tiempo Su personalidad Era cautivadora Y sus escritos Comenzaban a ganar respeto En Cincinnati Fue donde empezó El apoyo a madre Para John Sus giras de conferencias Fueron recibidas Positivamente Y comenzó a recibir Reportes favorables En la prensa En 1923 Perdón Era mil Creo que me brinqué Un chingo O 1823 Los seguidores De John Estaban organizando Eventos a beneficio De su causa E incluso comenzaron A organizar La logística De la expedición Polar Del capitán Sims Wey Aquí si entiendo A los científicos Esta es una Pati Navidad Wey Que empieza Que estás viendo Que está pasando Y así que No, no, no No, no, no Gente Pero es que ya sabe Ya sabe Esas torres Que pusieron en el barrio Esas torres Van a matar a todos Por eso las pusieron ahí Porque el gobierno Los quiere controlar Lo tuiteó Ajá Lo tuiteó desde Twitter Que sabe todo Donde está ella Y así Ahí lo tuiteó Estamos hablando De una mujer Que está preparada Estudiado actuación O algo así No sé qué estudió ¿Estudió? Supongo que Salió de Televisa Pati Navidad, ¿no? Sí, una de esas Pasan por el CEA O algo Ah, sí Ahí está Sí estudió En Ohio Kentucky En Pensilvania Y Carolina del Sur La gente empezó A solicitarle al Congreso Que financiara la misión Oh, fuck Ok El converso Más grande E importante De John Fue Jeremiah Reynolds El editor De un periódico De Ohio Reynolds Se obsesionó Tanto con La exploración polar Que se convirtió En el protegido De John Y portador De su legado Reynolds Se dio cuenta De que la teoría De John Tendría que ser aceptada Por el este del país Especialmente Por la gente De las grandes ciudades Para que los barcos Pudieran zarpar A ir a encontrar El agujero en el polo Era más cerca Reynolds convenció A John De que hiciera un recorrido Por la costa este Al principio No iba bien Pero luego Empezó a cobrar fuerza A medida que avanzaba Por Virginia Y por Pensilvania La gente primero salía A ver el sermón del loco Pero por su personalidad Se iban preguntándose Ah, cabrón Y si tienes razón Oh my God Oh my God Es el Twitter Durante la gira Se enteraron De que el conde Romanov Canciller de Rusia Bajo el zar Alejandro Estaba planeando Una expedición polar Había oído hablar De la teoría de John Y quería que él Fuera parte del viaje Entonces John agarró Esta información Para calentar al público Y decirles Oigan Ustedes Yo me voy a ir con Romanov A menos de que mi gente Me mande Uy Me voy a ir con los rusos Con los rusos Vamos a poner la bandera rusa Allá adentro En el hoyo De la bien adentrote Del hoyo De la tierra Sí Así este La estrategia Era aprovecharse Del nacionalismo Estadounidense Y funcionó De repente empezó Un chingo de gente Así La bandera En la próstata Del planeta tierra Tiene que ser La gringa O Si ya está En el En el tumor testicular Que es la luna Sí Ahora tiene que estar En la próstata De la tierra Luego Reynolds y John Se pelearon Porque Reynolds Dijo que No creía Que podría vivir Gente en medio De la tierra Lo dijo públicamente Ambos estaban En Nueva York Y empezaron a tener Discusiones a través De la prensa Se tiraban así En artículos Acá de Este güey dice esto No pues yo digo esto Luego se reconciliaron Pero ya dejaron De colaborar Cada quien se fue Por su lado John se fue de gira Por Nueva Inglaterra Y Canadá Mientras que Reynolds Se quedó en Nueva York Y él empezó a promover Su propia expedición polar Él decía Sí la tierra es hueca No hay gente viviendo adentro Y nadie va a poder vivir adentro Pero tenemos que ir a ver Qué pedo Que hay adentro Ajá Y ver qué hay en el polo Ajá Ahora John Sims Estaba recibiendo Un respeto Que nunca antes había tenido Los estudiantes de Harvard Comenzaron a aceptar Su teoría Sobre una tierra hueca Con animales Viviendo adentro de ella Al grado de que La facultad de Harvard Se alarmó Y ofreció conferencias especiales Para convencer A los estudiantes Que está pedoso Una chingadera Sin sentido Y no nada más Fue esta universidad Fueron varias O sea John era Tema de conversación En varias universidades Ya Domames Estamos viendo El fake news En los 1800s Sí güey Así El poder De alguien Que se cree tanto algo Y convence a gente Y luego No lo detienes Así funciona Así funciona Este pedo Tú Tú no cambias Tu historia Tú Tú cambias La verdad A que se ajuste A tu historia Exacto Y curiosamente Si se escribe La historia También La cobertura Respetuosa Y entusiasta De la prensa Siguió a John A donde quiera que fuera Y el interés público En los polos Fue aumentando enormemente También de aquí Viene lo que platicamos De la cosa Después de esto Empezaron a hacer Más expediciones Fue cuando Pasaron el meteorito Ajá Lo del meteorito Todo este pedo A finales de 1827 Los problemas estomacales Crónicos que tenía John empeoraron Se regresó a Nueva Jersey Donde sus amigos Y familiares lo cuidaron Y murió en febrero De 1829 No pudo llevar a cabo Su sueño De la expedición polar Nunca encontró el hoyo Estuvo buscando el hoyo Y Se fue al hoyo Cuando falleció Cuando este Falleció El interés del público En su teoría Se desvaneció Porque pues ya no había Tanto Ya no había Un wey cautivador Que dijera Ah mira Estupido No había quien supiera Cómo estaba el pedo Porque no te vas a ir solo Si no sabes El wey que Que está No está la llave La clave para entrar Pero el impacto Duradero De la vida de John Apenas estaba empezando Reynolds todavía Llevaba la bandera De Wey tenemos que ir A encontrar los hoyos polares Y la tierra es hueca En 1828 Un poco antes De la muerte de John Reynolds se reunió Con el presidente De Quincy Adams Y el secretario De la marina Samuel Southward Con su apoyo Presionó al congreso Para que financiara Una expedición Al Pacífico Sur El congreso dijo Que el presidente Podría enviar Uno de los barcos De la armada Para explorar Del Pacífico Sur Y Reynolds Iba a ser nombrado Agente especial De la armada Para supervisar El viaje Pero a principios De 1829 Las luchas políticas Internas en la marina Acabaron con Esta iniciativa Reynolds No se detuvo Él tenía que encontrar Los pinches hoyos polares Tengo que llegar Al centro De la tierra hueca Se acercó Al sector privado Y tuvo éxito Una compañía Que se dedicaba A pieles Y explorar cosas Ajá Pues sí güey Como para Era como la evolución De las empresas Con las que trabajó Este Hugh Glass Sí exactamente Explorar cosas Exploraron cosas Le pagaron Una expedición privada Tres barcos Zarparon hacia El Pacífico Sur En octubre de 1829 Las tripulaciones Se motinaron Y regresaron a Nueva York Nada salió bien Reynolds se quedó En Chile Un par de años Finalmente regresó A casa Y rápidamente Se puso a intentar Que la expedición Al Polo Sur Sucediera En 1836 Reynolds hizo Un apasionado discurso En la Cámara De Representantes Para otro viaje A los Hoyos Polares Este Hugh estaba En lo que sería aquí La Cámara de Diputados Diciéndoles Denme dinero Porque tengo que ir A buscar un hoyo Para encontrar El centro de la tierra Es un estudiante De Conacyt Que quiere que el gobierno Le pague Su estudio En Teatro expresivo Te pudiste haber ido Al Polo Sur A buscar un hoyo Polar Y te tatuaste Una chingadera Te mamaste En 1838 Este Bueno Después de su discurso En la Cámara de Representantes Se aprobó Un proyecto de ley Apoyado por el presidente Jackson Y en 1838 La gran expedición De exploración De los Estados Unidos Zarpó bajo el mando Del teniente Charles Wilkes Pero Reynolds No fue Se quedó Atrás En su casita Durante más de cuatro años El barco examinó El Pacífico Sur Encontraron Casi 300 islas Y 1500 millas De costa De la Antártida Establecieron Que la Antártida Era un continente Aparte Pero no encontraron Un puto hoyo polar Para que llegara Al centro de la Tierra Lo que sí Estos deputados Wey Es un continente Vale verga ¿Dónde está el hoyo? ¿Dónde está el hoyo? Chingada madre Men va Típico hombre Lo único que le interesa Es el hoyo Hoyo Sí El hoyo Estados Unidos Estableció como un país Que ahora podría hacer Contribuciones científicas De clase mundial Y estableció un precedente Para la exploración E investigación científica En Estados Unidos Porque O sea Fueron a buscar algo Que no existía Pero encontraron algo De todos modos Entonces es de Sí Esto tiene valor El hijo de John Sim Américus Siguió siendo devoto De la teoría de su padre Y la impulsó También como le había hecho Su papá Durante toda su vida En 1871 Charles F. Hall Se embarcó En la desafortunada Expedición Polaris Para llegar al Polo Norte Que esa no la platiqué La vez pasada Pero Era un güey que Este Cuando Esa expresión Es famosa Porque fue un cagadero No sé si sepas Un poquito de la historia Pero Antes de que se fuera En la expresión de Polaris Hall sorprendió A los miembros De la American Geographical Society Al decir que él creía Que la tierra era hueca Como John Simm Oh Whoopsie Así de que Ya en octubre Cuando estaban invernando En la costa Del norte de Groenlandia Haciendo preparativos Para ya hacer Llegar al Polo Porque todo el mundo Quería llegar al Polo Norte Por Groenlandia Hall regresó Al barco De un viaje exploratorio En trineo Y se enfermó Antes de morir Acusó a miembros De la tripulación De Abelo Envenenado Cuando exhumaron su cuerpo En 1968 Se reveló Que había ingerido Una gran cantidad De arsénico En las últimas dos semanas De su vida Ah cabrón El güey Si lo envenenaron Si lo mataron Ajá Porque era O sea Toda Toda la gente Que llevaba Todos los exploradores Ya estaban fastidiados Era Camino horrible Güey No estaban Llegando a nada Clima de la chingada Buscando un hoyo Se amotinaron Ajá Y este Lo envenenaron Hasta ese punto Ese barco Llegó más al norte Que cualquier barco anterior Ya hasta después De que llegó Este Cook Al Polo Norte Luego 19 hombres Se separaron Y se perdieron Durante 6 meses Antes de ser rescatados Duraron 6 meses En un témpano de hielo A la deriva Prácticamente Ah cabrón Este En el barco Y luego El barco Encayó en Groenlandia Por eso Las expediciones Como Más notorias Por todas sus fallas O sea Valió verga Horrible O sea Estuvieron Este No cayeron en canibalismo Como los Donner Pero Estuvieron Estuvo culero Y no encontraron Tampoco el agujero En medio de la tierra O sea Eso No 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 lo encontraron La idea de Un planeta hueco Se mantuvo Viva En un pequeño segmento De la población Y continúa hoy Con grupos Y teorías Que se han puesto De moda En internet Si ustedes creían Que nada más había La gente que creía En la tierra plana Pues adivinen Que Ahí llegó Su otra facción Que dicen No Chicos Va a ser plana Esa madre Es hueca Wey No nomás es hueca Están las bases Nazis Ahí están Recreando al nuevo Führer Ahí está todo Al cuarto ¿Es el cuarto o el quinto? Sería el cuarto El cuarto Ajá No estoy mamando Esa es una teoría Ajá Ahora existe la Hollow Earth Research Society No Wait What Hay una sociedad Ajá Conocida antes como la International Society For a Complete Earth O la Sociedad Internacional Para una Tierra Completa Ajá Utilizan Este Fotos del globo De Sim O sea Sim había hecho Como su propia versión Del globo terráqueo Las usan ellos En sus logos Puedes visitar Su sitio web HollowEarthResearch.org Donde vas a encontrarte Con un muro enorme De texto rojo Azul y blanco En fondo negro Oh my god Están en sus páginas Donde describen Sus metas Y sus ideas Entre ellas Está recrear Una expedición Al polo Usando un rompehielos También otra De usar un hidroavión Especialmente equipado Para encontrar Aberturas polares No sé cómo Equipas un hidroavión Para encontrar Aberturas polares O Corrígeme Si se escucha Muy loca mi idea A ver Google Earth Desde la sala De tu casa En calzones Pero Pero es que Obviamente Google Es parte de la conspiración Si entonces el gobierno Y le echo la foto La doblan Para que parezca un globo O sea ellos Es la tierra plana Luego para que parezca Esférica La moldaron Y luego taparon Los hoyitos Por donde Entonces son como Los archienemigos De la vida Científica Los tierra planistas Contra los Tierra huequistas Porque uno Destruye la teoría Del otro Pero si me imagino Así como que Un güey diciendo Estás bien pendejo ¿Cómo va a estar Plana la tierra güey? Eso obviamente Es esférica Es hueca Es hueca Pero es esférica ¿Dónde van a vivir Los reptilianos Si la tierra fuera plana? Es lo que Desacredita totalmente Esta teoría Desde el 2017 Están produciendo Una película De ciencia ficción Llamada Hollow Earth Quest Basada en un libro De Danny L. Weiss Y escrita por Kathy Krantz En la página Aseguran que Ha recibido varios premios El libreto Kathy Krantz Es una guionista Y actriz Que apareció En la primera película De Spider-Man De Sam Raimi Del 2002 Como extra Así New Yorkina Asustada Número 16 Lo busqué La busqué En IMDB Y ahí viene como Spider Technician ¿What? Ajá Es una de las de laboratorio De laboratorio Ajá Y nomás así sale de fondo Y Ha escrito Ha participado en otras producciones Que obviamente nadie conoce Y creo que uno se llamaba Lady Dracula Y alguien Zombie No sé qué chingados Estaba raro el pedo Y al final La loca teoría De John Simm Que no era de John Simm Que era de un chingo De otras personas Ajá Y fue una pendejada Y fue una pendejada Pero su teoría Encendió la imaginación Y preparó el camino Para que Estados Unidos Surgiera como un contribuyente Al mundo Del conocimiento científico Porque Gracias a O sea Gracias a ese pedo Descubrieron que la Antártida Era un continente Y cuando se descubrió eso Dijeron Ah mira Estados Unidos También puede Descubrir cosas chidas Y puede aportar A la ciencia Y desde ahí Los empezaron a tomar en serio Porque todos O sea Los astrónomos Este Más famosos Son ingleses O franceses Italianos O sea Toda Casi toda Toda la ciencia Vieja Por decirle de cierto modo Antes de los 1800 Viene de Europa Y de ahí Sí Los Estados Unidos Están más preocupados Con otros desmadres Como carreras en carros Y Eso fue Tiempo después Pero Ajá Pero tú sabes Que lo estaban pensando De este tiempo Están haciendo carreras En arriba de Castones Vamos a irnos Este El primero que se caiga En un hoyo polar Pierde La locura De un vado mínimo Llevó Y fue la Hay varias historias Así O sea Este Ya hemos En otros temas También ha salido Así que ok Lo que Lo que hiciste Estaba bien pendejo Pero Se logró algo O sea Es este Fake it till you make it Es para Quitarnos esa idea De que Este La ciencia Ok Ponle que la ciencia Es exacta Pero la gente Que hace la ciencia No lo es No Para nada Y toda Todo Parte de Este Una teoría O una idea Que lo tienes que comprobar El pedo es de que Como debería funcionar Es que cuando compruebas Que lo que Tú crees Está mal Deberías decir Ok Está mal Y no seguir Haciendo pinches giras Y queriendo Quitarle dinero Al congreso Para encontrar Un agujero En la ciencia De la casa De un Oso polar Exactamente Toda la ciencia Es eso Son malas ideas Son ideas Locas Así Y cuando las compruebas Es Nada más Y es un avance Es un avance Porque pasaste De una idea loca Sin fundamentos A algo que ya Es Cualquier idea Cuando Newton dijo Hay algo que nos está Jalando hacia abajo Todo el mundo dijo Estás Pero Pendequísimo Tuvo que ir así Con su tarjet No estoy loco Por cierto Estos güeyes Del Hollow Earth Research Aceptan donaciones En Bitcoin Nada más Y Están comprometidos A donar el 10% De todas las donaciones A su causa A los polosos polares ¡Ah! ¡Qué bonito! Ok Está chido Ok Es una donación En Bitcoin A nombre de Patty Navidad Para que la contacten A ver cuánto tiempo Tardamos en hacer Que Patty Navidad Empiece a tuitear De que la tierra Está hueca Esa sería buena misión Fuck Estaría bien cabrón Preguntarle a Patty Navidad Oye ¿Sabiste que la tierra es hueca? Y esa Esa es la historia Hasta ahorita De la tierra hueca Sí Los terraplanistas Les ganaron Como que fueron Más mediáticos Últimamente Pero ellos siguen ahí Siguen ahí Y es más Plausible Su Teoría No Es menos pendeja Ajá Bueno sí Es una palabra Que está Hay una diferencia Es menos pendeja Porque no lo puedes Comprobar Porque está a un paso O sea Está a un paso Más cerca de la verdad Que la O sea Estos parten de que la tierra Es plana Lo cual es falso Estos parten de que la tierra Es esférica Lo cual es verdadero Ajá Pero ya de ahí Se van a dar la chingada Con sus teorías Exacto O sea En la tierra plana Empíricamente Están mal Bye Y lo que ellos Parte de la De la expedición Y de lo que ellos Están este Como tratando de hacer Viene de Hubo una Eh Un wey que era El Admiral Bird Admiral Bird Eso no lo puse En la historia Pero este Más o menos No me acuerdo Que supuestamente Es un wey Que este Este almirante Hizo una expedición Polar también En 1920 y tantos O sea Ya después de todo el pedo De John Y de Reynolds Y esto Y que supuestamente El wey estuvo a punto De llegar Pero que se quedaba A 150 millas De donde Tenía que haber llegado O sea Pero fue por el polo norte O sea Llegó al polo norte Según los cálculos De quién Según Los cálculos De no sé quién Chingados O sea Como saben Dónde están los hoyos No sé O sea Ellos dicen Que saben dónde están Y que este wey Casi llegó Nomás se quedó 150 millas cortos Porque también este Sims decía Que el agujero Del norte Era más No recuerdo si era Más grande Más chico que el sur Pero que eran De diferente tamaño Los dos Ajá Que sí Es normal Es normal El agujero De arriba Es más grande Que el de abajo Pero la La nieta Del almirante Bert Es parte de esta Sociedad De Hollow Earth Research Oh shit Y es parte De los que está ahí Wey Y siguen todavía Este Pues haciendo donaciones Buscando O sea Recabando fondos El wey este Que hizo el libro Del que están basándose La película Ajá Es un wey que también Creen en lo de la tierra hueca Y hizo una novela De ciencia ficción Basada en esas creencias Y la película Está basada en el libro O sea Es como Es como cuando hicieron Lo de Battlefield Earth Los cienciólogos Que estaba de la chingada Pero está basada en Ciencia ficción Basada en lo que en realidad Creen Es algo así Y sigue todavía En preproducción Desde hace Tres años Excelente Pero sí Todavía hay un chingo De cosas Este Todavía sigue ahí Y pues pueden ir a ver HollowEarthResearch.org Y nos pueden Seguir a nosotros En todos lados Como Arroba El Dolop Recuerden que también Tenemos mercancía oficial Playeras Tazas Y Y camisetas Y Creo que nada más ¿No? Sí Por lo pronto Por lo pronto A mí me pueden seguir En todos lados Como Arroba Ningún Eduardo Y me encuentran como El va a diablo Y pues aquellos que No conocen su historia Están Destinados a caerse En un hoyo A entrar por el hoyo El polo norte Y que te cague la tierra Por el polo sur ¿Te imaginas? Qué culero O qué chingas Si los sobrevives Me cagó El planeta tierra Ha 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 ¡Gracias!